Más y más y cocina sin gluten. Acecale, Asociación de Celíacos de Castilla y León, impartirá un taller con el que aprender a sacarle el mayor partido a tu cocina, haciéndolo apta para personas con enfermedad celíaca. Te esperamos el próximo 11 de diciembre de 18 a 20 horas en el espacio 360 grados de la Granja León. Inscríbete a través de nuestra web supermásymas.com. En más y más queremos ayudarte. ¡Gracias por ver el video!